Continuamos en Abriendo la Mañana. Y antes de irnos al corte del material que tenemos, Elio, a propósito de las declaraciones de lo que hablábamos con don Cándido Mercedes, el representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legro Taglia, aseguró que la economía local crece de manera sostenible, pero que ciertamente requiere que se firme el pacto fiscal y el pacto eléctrico contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo para que tenga mayor solidez. Dice que esos pactos garantizan las bases para que la economía sea sólida. Manifestó el Ejecutivo al asegurar que el mismo no se extenderá más allá del 2020. Y yo me pregunto en qué tiempo lo van a firmar. Si hay tantos intereses de por medio como quedó expuesto con el tema del pacto fiscal, que ahí pues hubo primacía de intereses particulares al interés común para que se firmara ese pacto, porque aquí es un tema de intereses, lamentablemente. Vamos nosotros a ver este video sobre la frontera, el reforzamiento al que se vio obligado el comandante del Ejército Mayor General Stanislao Gonel regalado para reforzar la... Reforzar la frontera con más de 9 mil soldados. Así es. La presentación de disturbios ocurrido en Haití. Vamos a ver lo que dijo Gonel regalado, jefe del Ejército. Precisamente esa es la idea, mantener ese programa que hemos mantenido con la ayuda de nuestro señor Presidente de la República, licenciado Demiria Sánchez, que a diario nos sigue apoyando en todo lo que tiene con el trabajo de las Fuerzas Armadas y de nuestro ministro, el presidente Gerardo Banderio Parinozén, que nos intruye cada semana de hacer este acercamiento hacia nuestra frontera, que la idea es mantener la seguridad armética como lo hemos hecho. Hemos mantenido alrededor de unos 9.100 hombres en todas las fronteras arméticas, lo que tiene que ver con la seguridad en todas las líneas fronterizas, los 391 kilómetros, especialmente en lo que son las provincias de Dajabón, Elías Piña y Maní y Pedernales, que son los puntos principales. Este reforzamiento de la frontera es donde es regalado, que me dicen que va semanalmente, que vive los fines de semana en la frontera, que por cierto, lo que tiene que ver la esposa de oficiales, el club de esposas de oficiales lanzaron una campaña contra los feminicidios durante el fin de semana, y por cierto, el ejército de aniversario, 175 aniversarios de cumpleaños del ejército. Felicidades. Ay, sí, por cierto, también el aniversario del ejército. Me imagino que hoy harán varias actividades. Así es. A con el regalado y a todos los gendarme, ¿qué le dice? O endarme, ¿cómo es gendarme? A los muchachos, no, a todos los soldados, felicidades. En 175 aniversarios de la fundación del ejército de la República Dominicana. Así es. Y sobre el reforzamiento de la frontera, importante, porque eso disturbio en Haití. Claro. Sobre todo por el pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional de la crisis. Y en el día de ayer murió asesinada a tiros una pareja francesa que viajó a Haití para adoptar un niño. Así es. Fueron asesinados a tiros el domingo por la tarde en la capital haitiana de Puerto Príncipe, donde acababan de llegar para realizar una adopción. Un funcionario de la embajada de Francia en Puerto Príncipe dijo que los dos franceses fueron asesinados, pero no proporcionó por el momento detalles sobre la ubicación exacta a las circunstancias de la tragedia. Y lamentablemente la situación de Haití cada día se torna más insostenible. Y los organismos internacionales no le interesa a Haití. Parecen como que le han dado la espalda, que han cerrado los ojos y se han tapado los oídos. Así mismo, no le interesa a Haití. Eso no han... El fondo ahora mismo que se destapa, que es una crisis sin precedentes. ¿Y qué proponen? ¿Qué proponen? Porque nadie... Soltaron a Haití, por ser que tienen vigilantes de la frontera. Haití está suelto ya. Así es. Bueno, hemos llegado al final del día de hoy. Y será hasta una próxima entrega, donde estaremos con ustedes llevándoles lo mejor. De Abriendo la Mañana, Elio Valdés, Arisleida, Villalona y esta servidora, Nadia Andújar, por Super Canal 33, todos los días desde las 7 de la mañana. Muchas gracias.